Aunque digas que no, que no y que no, aunque yo insista no volverás Los recuerdos de mí te aconsejarán y sé que un día te veré llegar He vagado por las ciudades queriendo olvidar tu amor Chiquita de mis pesares y me persigue el dolor Fronteras, montes y valles conocen mi decepción Porque con tus desprecios se está acabando mi corazón Porque con tus desprecios se está acabando mi corazón Aunque digas que no, que no y que no, aunque yo insista no volverás Los recuerdos de mí te aconsejarán y sé que un día te veré llegar Fronteras, montes y valles conocen mi decepción Porque con tus desprecios se está acabando mi corazón Porque con tus desprecios se está acabando mi corazón Aunque digas que no, que no y que no, aunque yo insista no volverás Los recuerdos de mí te aconsejarán y sé que un día te veré llegar Aunque digas que no, que no y que no, aunque yo insista no volverás Los recuerdos de mí te aconsejarán y sé que un día te veré llegar Aunque digas que no, que no y que no, aunque yo insista no volverás Los recuerdos de mí te aconsejarán y sé que un día te veré llegar